La asociación Coin Emprende está desarrollando una campaña de captación de socios dando a conocer los servicios que ofrece, como formación gratuita, asesoramiento personalizado, convenios o participación en campañas de dinamización y acompañamiento en la actividad comercial. Sentimos la necesidad de fomentar el asociacionismo de una manera coherente, equilibrada y beneficiosa para todos nuestros socios. Los principales objetivos de esta campaña, que tiene varios, pero el más importante es el de hacer un acompañamiento personalizado a todos nuestros asociados y asociadas para poder detectar qué tipo de necesidades tienen en cuanto a sus negocios, al desarrollo de negocio y de acuerdo a esas necesidades diseñar acciones de dinamización para poder solventar y ayudar a dinamizar el tejido productivo. También ha creado un distintivo con un código QR con un directorio de empresas. El colectivo ofrece a sus socios acceso a Yo compro en COIN, venta cruzada y promoción a través de COIN Emprende TV, información y ayuda para la consecución de subvenciones. Otro de los propósitos es explicar e informar de primera mano de todo lo que se está haciendo en COIN Emprende, de todo lo que hay en marcha, de dónde estamos y de hacia dónde queremos ir. Es cierto que somos una asociación abierta, una junta directiva abierta, queremos fomentar también la participación, aquí todas las ideas son bienvenidas y entre todas las podemos llevar a cabo. También informar de todos los proyectos que están en marcha, cómo están funcionando y del último que hemos sacado, que ha sido la creación de un departamento de subvenciones, que es un servicio gratuito para todos los asociados y desde aquí se tramitan ayudas para todo lo que viene de Cámara de Comercio, Junta de Andalucía, Gobierno Central o Europa. Nuestra misión y nuestra visión es hacer que la tuya se cumpla. Todos y todas somos COIN Emprende, yo soy de COIN Emprende, ¿y tú?